Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, provincia de Buenos Aires. Hoy, para nosotros, ahora los vamos un minuto, los vamos un segundo, histórico en la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos consiguiendo el total de las fechas de afiliación que nos faltan para ser partido provincial e integrar la alianza estratégica con las demás provincias y convertirnos en un partido nacional que defienda las ideas de la libertad, que defienda las ideas que el presidente de la nación está llevando a todos los rincones del mundo. Bueno, quiero aprovechar para agradecer a todos los que estuvieron organizando este acto, a todos los que viajaron desde todos los rincones de la provincia de Buenos Aires, gracias al equipo de la libertad avanza de la provincia de Buenos Aires, que con un gran esfuerzo hizo posible que a cada uno de ustedes los estemos recibiendo como se merecen, como se merecen los bonaerenses de fe, de esperanza y que luchan por las ideas de la libertad. Gracias a ese gran equipo de la provincia de Buenos Aires. Quiero agradecer a alguien que nos viene representando en el Congreso Nacional con una claridad enorme, con una firmeza absoluta que viene desde la provincia de La Rioja para estar con todos nosotros. Gracias Martín, 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 Martín. Quiero agradecer, quiero agradecer a todos los legisladores provinciales que también están acompañando, legisladores nacionales y legisladores del Parla Sur por su presencia en el acto de hoy. Me voy a tomar un segundo para describir a una persona que es, sin lugar a dudas, el sostén de todos nosotros, de todos los que ponemos la cara, de todos los que combatimos todos los días, es nuestra guía espiritual en la provincia de Buenos Aires, es la primera afiliada al Partido de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, es la hermana del presidente de la nación, es el jefe de esta organización, Karina Uribe. ¡Muchas gracias por estar con nosotros! ¡Vamos Karina! ¡Karina! 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 Ya lleva por lo menos un año el trabajo de consolidar un partido político, una fuerza política que pueda llevar adelante las ideas de la libertad en esta provincia tan postergada por el populismo, podamos ir a luchar con las ideas de la libertad en cada rincón que nos tenga que ver para desterrar para siempre el populismo, ese populismo que se disfraza de justicia social y que vive engañando a todos los bularenses desde hace años. Eso hoy empieza a terminar. En el 27 la libertad Avanza va a gobernar la provincia de Buenos Aires. ¡Viva la libertad, Karaka! ¡Viva la libertad, Karaka! ¡Viva la libertad, Karaka! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muy buenas tardes para todos! Y como dice el presidente, ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Hola a todos! ¡Karina! 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 Bueno, ante todo, quiero agradecerles a todos por estar acá y agradecer a todos los que en todas las provincias, en todos los lugares estamos haciendo esto de la libertad Avanza, porque vamos a llegar al partido nacional. Lo he propuesto desde el día uno y lo voy a lograr, lo vamos a lograr. ¡Viva! 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 ¡Karina! 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 ¡ Şu va a hacer! Congreso a que realmente este país pueda cambiar Gracias a todos y gracias por venir ¡Viva la libertad, carajo!